Gorilla Groth, el simio conquistador. El Gorilla Groth es un mono superlisto. Desarrolló extraordinarios poderes mentales después de que una nave espacial se estrellara cerca de su selva en África. Groth usa sus dones para esclavizar a la raza humana y ha tramado muchos planes sangrientos para apoderarse del mundo. Por fortuna, Flash los ha frustrado todos. La guerra de los gorilas. En una ocasión, Groth y sus iracundos gorilas declararon la guerra a la humanidad. Viajaron desde su hogar en Ciudad Gorila hasta Estados Unidos. Atacaron a la Liga de la Justicia y convirtieron a los héroes en simios. Al final, se restableció la paz y la Liga de la Justicia simiesca volvió a la normalidad. Poderes El Gorilla Groth es un amo de control mental y puede transferir su mente brillante al cuerpo de alguien más. Sus poderes son tan fuertes que puede lanzar intensos rayos de energía a cualquier blanco que elija. Aunque Groth es un científico e inventor genial, aún conserva su feroz naturaleza animal.